Loco, Lebro llegue a un vuelo, cubri el mejor papá. Está loco hoy. ¿Y qué fue loco? ¿Qué? Papá, tú no tienes que otorgar a pedazos, la mujer está loco. Vamos a botar. Se fue, vamos arriba. Y no sé, mujer, cuando piensas tú volver, pero soy yo el hombre que te llama. Y yo sé, fallé, pero amor compréndeme que yo sin ti no valgo nada. No sé, mujer, cuando piensas tú volver, pero soy yo el hombre que te llama. Y yo sé, fallé, pero amor compréndeme que yo sin ti no valgo nada. Ya no valgo nada, no valgo ni un peso. No tengo que decirte, baby, ya tú sabes eso. Ahora yo soy preso aquí, esclavo de tus besos. Superar tu amor ahora es parte de un proceso. Ya no puedo vivir, ya no aguanto más. Superarte la primera parte de mi vida, mami, ¿qué tendré que superar? No quiero regresarte, no quiero tocarte. En las veces que te hacía yo viajar hacia amarte, no vuelve más. Ahora forma parte de mi pasado, ya contigo yo no vuelvo a estar. Y ahora me siento solo y triste, ni siquiera Dios dice. Después que mi corazón destrozaste, después que con mi amor tuvaste. Y ahora me siento solo y triste, ni siquiera Dios dice. Después que mi corazón destrozaste, después que con mi amor tuvaste. Yo sé, mujer, cuando piensas tú volver, pero soy yo el hombre que te llama. Y yo sé, oh yeah, pero amor compréndeme que yo sin ti no valgo nada. Mami, tengo que decirte, esto está difícil. Van par de semanas que me encuentro solo y triste. Las noches son más largas y viven en mi cama. Los recuerdos de la noche cuando nos prendíamos en la cama. Solo recordarte, se prenden mis ganas. Solo quiero amarte y tenerte cara a cara. Pasarte por el juego y pasearme por tu espalda. Convertirme en marinero y navegar bajo tu cara. Mami, tengo que decirte, esto está difícil. Van par de semanas que me encuentro solo y triste. Las noches son más largas y viven en mi cama. Los recuerdos de la noche cuando nos prendíamos en la cama. Me siento solo y triste, ni siquiera Dios dice. Después que mi corazón destrozaste. Después que con mi amor tú no estés. No sé, mujer, cuando piensas tú volver. Pero soy yo el hombre que te llama. Y yo sé, fallé. Pero amor comprenderme que yo sin ti no valgo nada. B-B-B-A-C. Latino Yeezy. Junto a Jay. Franklin. Produciendo. DJ AA. Matron Boys. En esta vuelta. En esta vuelta. No fui. Complaciendo corazones. Ja. Because I love you. Because I love you. Yeah. 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 Gracias.